¡Pero! ¿Qué tal amigos coleccionistas y amantes de lo arcano e hijos de la Malinche? Es mi placer darles la bienvenida al nuevo volumen de mi colección de películas de terror oculto y ciencia ficción. Estamos en el número 11. Ah, no, no ese número 11. Este número 11. Perfecto. Y sin más preámbulos, demos inicio a este volumen. Bien, comenzamos este volumen con una película legendaria de un director aún más legendario como lo fue Ed Wood, Plan 9 del Espacio Exterior. Una película que es catalogada como la peor de la historia, pero tú y yo sabemos en el fondo de nuestros corazones que esto no es así. Esta película incluye actuaciones de actores y personajes icónicos dentro del cine categoría B y denominado Z, como lo fueron Thor Johnson, un ex luchador sueco convertido actor que su rostro era tan icónico que se convirtió en la máscara de Halloween más vendida de todos los tiempos. Y en la mayoría de sus filmes, sus diálogos eran inentendibles, debido a que quizás no sabía hablar inglés o quizás no sabía hablar, como yo en mis videos. Pero esa es otra historia. También incluye la actuación de la sensual e icónica vampira, que con su microcintura y sus movimientos erráticos se enamorarán sin duda. Y qué decir el icónico Bela Laguzzi, que bueno, solo sale como 5 segundos y posteriormente es doblado por un actor que no se parece en nada a él. Pero eso no le quita méritos de que sea la última película en la cual el legendario actor participó. Seguimos con El coleccionista, una película de tortura. No soy muy adepto a este tipo de contenidos, pero sé que tú, él o la que está viendo este video, es una maldita o un maldito enfermo. Te encantará y sacerá tu sed de sangre. Continuamos con El exorcista 3, una película legendaria. La tercera entrega dentro de la macro sagra del exorcista, basada en el libro The Legion de William Peter Blatty. Esta película nos cuenta cómo uno de los personajes icónicos de la película original sobrevivió al encuentro con Pazuzu. No te exploraré más, solo te diré que hay un pequeño cameo de Brad Dourif. ¿Quién es Brad Dourif? Bueno, es conocido en el bajo mundo como Chucky, así que no te la puedes perder. Y aquí incluye una de las escenas más terroríficas dentro del cine de terror. Seguimos con Tú eres el próximo, Your Next, una película de invasión muy sádica y muy alocada. Te la recomiendo. Continuamos con Carnivore, una película categoría B, que nos narra cómo unos científicos malignos hacen experimentos en una casona abandonada. Y bueno, unos adolescentes creyendo que realmente esta casa está abandonada, decían adentrarse para pasar un buen rato. Pero ¿cuál es su sorpresa? No solo se encuentran con los científicos malignos, sino con la creación perversa de estos. Continuamos con The Grudge 2 o La Maldición 2. ¿Qué te puedo decir de esta película? Probablemente ya la has visto, al igual que sus precuelas y secuelas. No hay mucho que decir, solo que no has visto la mejor versión si no has visto la japonesa. Continuamos con El Niño, The Boy. Una película que es clásica o cliché más bien en su temática del muñeco poseído. Aunque esta tiene una vuelta de tuerca, algo original. Si no la has visto, te la recomiendo. Y bueno, no es tan buena. Pero creo que te hará pasar un buen rato. Y bueno, además incluye la actuación de Lauren Cohen, que es la actriz que interpreta a Maggie dentro de la serie The Walking Dead. Que está más muerta que sus muertos. E incluimos también en nuestra colección una antología, como lo es Los ABCs de la Muerte. De 26 cortos, algunos más buenos que otros, otros de muy mal gusto. Y bueno, no mucho que decir. Solo te puedo decir que te la recomiendo. Y bueno, hay una pequeña historia referente a esta película que ocurrió en Estados Unidos. Una maestra de primaria se la puso a sus alumnos y los traumatizó de por vida. Eso es verídico y es muy gracioso. Continuamos con una película de David Lynch, Dune o Dunas. Esta película es de ciencia ficción y es algo rara. Algo bizarra en su temática. Creo que está basado en un libro del mismo nombre. Y por alguna razón me recuerda mucho a Dragon Ball Z. En especial la saga de los Saiyajins. No sé, quizás solo sea yo. Y Stink me recuerda mucho a Vegeta. Hoy también sale el Agente Cooper de Twin Peaks. Así que es muy recomendable. Pero debo admitir que es un tanto aburrida y lenta. Después seguimos con Darkman, El rostro de la venganza. Una película del director Sam Remy. Y bueno, esta película tiene tintes de cómic. Lo gracioso es que es interpretada por nada más y nada menos que... ¡Suskari, Rincontari, Rincontari, Nidumatari... ¡Nani?! ¡O前 va,もう死んでいる! ¡Suskari, Rincontari, Nidumatari! ¡Suskari, Rincontari, Nidumatari! ¡Suskari, Rincontari, Nidumatari! Gracias.